Es un día decisivo, primera eliminación en el programa y definitivamente los nervios están al máximo. Tenemos a los sentenciados que el día de hoy tienen que competir y tratar de dar absolutamente todo para poder permanecer en la competencia. Quiero que quede clara una cosa, no saber ni la importancia, el que ustedes están dando en su casita, tienen que votar obviamente por su favorito en tutv.tv, sino que también la importancia en el que el equipo gane el día de hoy. Porque el equipo ganador, escuchen bien, el equipo ganador tiene la potestad de salvar a uno de sus sentenciados. Esto es muy importante y es esencial para la competencia, así que no solo depende qué tanto pueden hacer ustedes de manera individual, sino que también qué tanto puede hacer el equipo hoy. El trabajo en equipo funciona y funciona más que nunca y es muy importante. Además, quedó pendiente a quien va la banda de Capitán, lamentablemente, lamentablemente. Hoy no sabemos el por qué Eric Sabater no se encuentra, pero definitivamente es un día muy importante. Quisiera llamar a Karen Dejo, por favor. Karen, si fueras tan amable, por favor de venir. Creo que a veces la vida está llena de oportunidades y si en algún momento, hace unas semanas, tú sentiste que esto te lo merecías, pues al parecer en una lista tú serías la segunda. Al no estar presente el capitán del equipo rojo, la banda, esta banda tan importante, pasa a tus manos. ¿Algo que decir? Estoy contenta, no tan solo por llevar el título de capitana y que Eric lo vamos a esperar con los vasos abiertos porque somos un equipo, sino que estoy contenta porque sé que mi equipo está unido, nuestro equipo está unido, toda la fuerza roja hoy va a estar unida para salvar a uno de nuestros sentenciados. Y vamos a poner, como dice Eric, todo el corazón. ¡Vamos, rojo! Muy bien. Karen, se pone en este momento la banda de la capitanía del equipo rojo. Ustedes conviertan ese en tendencia en Twitter. Hashtag eliminación en combate.